Hola amigos amigos, este es el segundo video que quiero hacer para la primera entrevista en el consulado para entregar documentos, quiero decirles amigos que no es necesario llevar tantas copias porque ellos ahí en ventanilla cuando entras a tu cita para entregar documentos pues ellos ahí te sacan copias ellos mismos, si te llevas la original, ahí te sacan copias así de que no te preocupes porque muchas veces nos preocupamos tanto que llevar copia de esto, llevar copia del otro ahí mismo ellos se encargan, los consul, los oficiales de sacar las copias eso te va a evitar muchos cosas que de repente preocupación, que hay que sacar copia de esto, que hay que sacar copia de lo otro pero no ellos tienen ahí maquina, otra también de las cosas amigos es de que quería compartir con ustedes pues si, uno se pone un poco nervioso, pues estás frente al oficial, al consul, ahí y pues los nervios es otra cosa verdad, cuando me preguntaban algo yo ahí trataba de ser lo más específico por ejemplo cuando me preguntaban donde está tu esposa, donde vive, es la misma dirección este, es tu mismo patrocinador, el que te está patrocinando todavía contesté sí, y así fue amigos, brevemente, sin dar tantas respuestas ten cuidado con lo que contestas, es muy específico otra de las cosas amigos, es de que cuando entregamos los documentos pues uno piensa que el siguiente día ya en la cita, en la mera cita pues dice uno, no, pues ya entre todos los documentos que me pidieron no amigos, muchas veces es una estrategia de ellos a mí me pasó, me hizo falta un documento el siguiente día de la cita terminando mi cita me dijo la oficial, le falta una W2 y le dije, bueno ya entregué mis impuestos, le dije los taxis del 2020 sí, le dijo, pero me dio una hoja donde me dijo, tiene que entregar estos W2, así es de que eso nos pueden llegar a sorprender amigos porque el día, un día antes de la cita, en mi documento no me dijo nada el oficial, de que mira te falta una W2 no, dejó que todo corrieran como es el trámite, me imagino no te dicen nada, pero el día de la entrevista puede ser que si te falte un documento, así es de que trata de llevar todos tus documentos para que no te pase esto muchas gracias amigos y les deseo lo mejor en su caso de inmigración para la residencia en el consulado gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video